Y mi amor, ¿dónde te has ido? Que no te puedo yo encontrar Yo nunca te he conocido Y te estoy buscando siempre sin cesar Es la ilusión de mi vida Es la ilusión de mi penar Lo que guardo aquí en mi pecho Mi dulce esperanza que no olvidaré Lo que guardo aquí en mi pecho Mi dulce esperanza que no olvidaré Pues mi corazón está llena de ilusión y fe Pajarillo de oro que tiene ganas de volar Y yo quiero vivir, vivir Y yo quiero soñar, soñar Que en mi corazón está la alegría de vivir No quiero jamás morir Y yo quiero soñar, soñar Que en mi corazón está la alegría de vivir No quiero jamás morir Ander, coma, que tomas y allí Y yo quiero soñar, soñar Y yo quiero soñar, soñar Y yo quiero soñar, soñar Que en mi corazón está la alegría de vivir No quiero jamás morir No quiero jamás morir Y yo quiero soñar, soñar Que en mi corazón está la alegría de vivir No quiero jamás morir No quiero jamás morir No quiero jamás morir